¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Deseventillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Si no olvides que están viendo en el título, vamos a estar viendo otro capítulo más de Noticias Brawl. Con lo cual, te recomiendo que te quedes hasta el final, pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada. Y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito, y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre Brawl Stars. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo. Aunque, en algunas ocasiones no notifica, así que lo que más recomiendo sería meterte en el canal de PS28 todos los días, ya que subimos vídeos diariamente. Y ahora sí gente, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy. Como ya les he dicho, vamos a estar hablando de un capítulo más de Noticias Brawl en el cual vamos a estar hablando de que Supercell prepara algo para la comunidad, que somos todos nosotros. También algunas soluciones a errores que están sucediendo a Brawl Stars, que nos ha dado el mismo Frank. Y también muchas más cosas de las que nos han hablado los Community Manager de Brawl Stars por sus redes sociales. Así que por ello, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y ahora sí gente, sin nada más que decir, comencemos, vamos para allá con la primera noticia y vamos a empezar bastante fuerte, ya que han puesto lo siguiente en Twitter. Dice Frank lo siguiente, lo tendrán por aquí adelante en pantalla, y dice las cosas que hacemos por nuestra comunidad. Con una cara ahí un poquito loca, ¿no? Un poquito rara. A lo que esto ya está empezando a formar muchísimas teorías y demás sobre lo que están preparando para la comunidad los de Supercell. Se habla mucho del evento de Halloween, se habla mucho de eventos para la comunidad. Así que vamos a seguir, porque la noticia no acaba aquí. Ya que le contestan a Frank lo siguiente. Le dicen así, que no puedes dejarme en suspenso así. A lo que Frank ha vuelto a responder sin ninguna duda. Pues sí que puedo, ¿vale? Sí que puedo y lo haré. Así que para que vean, Frank ya está preparando algo y nos está dando aquí la primera pistita de todas. Así que puede que para esta nueva Brawl Talk veamos algo que han preparado para la comunidad. Se referirán por fin a ese reward de clubes. Se referirán a algún evento, como dicen las teorías, que llegará para Halloween. No se sabe aún, pero sí es verdad que esto está ya despertando muchísimas nuevas teorías sobre cositas que podrían llegar en el futuro a Brawl Star. Creo que es bastante interesante y que el mismo Frank haga este comunicado tiene que ser algo tocho, supongo, ¿vale? Así que se ve que van a añadir por fin algo que la comunidad ha estado pidiendo. Eso es lo que pienso yo que van a hacer y a lo que se refieren con este tweet. Seguimos, gente. Ahora vamos con un error que le está pasando muchísimo a las personas y que dice así, ¿vale? Le han preguntado a Frank lo siguiente. Creo que este bug se ha movido también a las cajas, ya que también estaba antes en los Brawlers. Y vemos que es el bug este de que se ven todo con sombra, se ve todo en negro, ¿vale? Y ahora se ve que se ha extendido también a las cajas e incluso también a algunos decorados de las partidas, ¿vale? Se ve tanto en los menús como cuando juegas partidas. A lo que Frank ha salido a decir cómo solucionarlo y ha dicho lo siguiente. Parece que no ha lanzado la actualización opcional. Vamos, que a todos los que le estén pasando esto es porque tienen que pasarse ahora mismo a la Play Store o a la App Store, depende del móvil que tengas, y actualizar el juego, ya que ha llegado una actualización opcional que te va a estar ayudando a que no tengas estos bugs. Yo, por ejemplo, no lo tengo porque puse la actualización opcional hace bastante tiempo, la verdad. Lo que más recomiendo yo, gente, es que vayas a la Play Store y actives las, bueno, actualizaciones automáticas. Y así nada más llega una nueva actualización, se te actualiza al instante sin tú tener que hacer nada. Ni siquiera tienes que meterte a actualizar el juego, ya que te lo estará haciendo automáticamente la Play Store. Así que una función bastante interesante que les recomiendo a todos para que no les estén sucediendo este tipo de errores, ya que luego no sabes que hay una actualización opcional. Y seguimos con lo siguiente, gente. La siguiente noticia que sería referente a los clubes, ya que le preguntan a Frank lo siguiente. Dice así, pregunta rápida. Si el club no logra limpiar su club a tiempo y la actualización expulsa automáticamente a la gente, se basará en los trofeos de jugadores, que esto todo el mundo lo estaba dando por ello, que sí, que iban a expulsar a los 70 que menos copas tenía. Pues Frank nos dice que no, ya que ha contestado exactamente lo siguiente que tendrán por aquí adelante en pantalla. Dice así, un sistema automatizado ejecutará un conjunto de reglas. Comunicaremos los detalles un poquito más adelante, ¿vale? Un poquito más tarde. Con lo cual, por lo que se ve, gente, cuando llegue esta nueva actualización, no te van a expulsar a los que menos copas tengan, sino que se va a estar fijando en un conjunto de reglas que nos explicarán los Community Manager de Supercell. No sé, supongo que por redes sociales o también, pues, puede que nos cuelguen un vídeo en YouTube de lo que va a pasar. Nunca se sabe. O incluso puede que lo veamos también en la Broltal, aunque eso ya lo dudo un poquito más, aunque podría ser todo, ¿vale? Ya que últimamente en la Broltal nos hablan mucho de esta reducción en los clubes. Aunque, ya saben, no tienen por qué expulsar a los 70 últimos, sino que lo que va a hacer el sistema es expulsar inteligentemente, entre comillas, ¿vale? Supongo que se basará en el rango que tengan todos los miembros del club. También en las copas será uno de esos factores y otras muchas cosas. Y siguiendo este mismo tema, le han terminado preguntando a Fran cuándo saldrá todo esto en los clubes. Han habido nuevos enfados y demás. ¿Cómo tendrán ahora mismo? Aquí en pantalla que le dicen lo siguiente. ¿Será en la próxima actualización o solo en noviembre? Todo esto que hemos hablado de expulsar a la gente del club, ¿vale? Se está refiriendo a lo que Fran ha dicho. Vendrá en noviembre, ¿vale? Lo ha dejado bien clarito. Antes de noviembre no vamos a tener esta reducción de clubes. Y la gente ha empezado a quejarse a saco. Ya que le preguntan, por ejemplo, este que tendrán ahora mismo en pantalla, le dice lo siguiente. Ahora es en noviembre. Creo que será mejor que no den más fechas para las actualizaciones de los clubes. Porque están avergonzados y emocionados a algunos jugadores por algo que nunca llegará. Vamos, que están dejando a las personas muy ilusionadas, ¿vale? Y que luego ven que va a atrasarse de nuevo. Con lo cual le está recomendando a Supercell que no digan fechas. Sino que más bien se callen y cuando ya esté preparado digan, mira, lo vamos a lanzar tal día, ¿vale? Con lo cual hay muchísima gente enfadada con Supercell por este nuevo tema. Y se les están echando encima de nuevo algo que no me lo puedo creer. Aquí sí tiene razón la gente. ¿Por qué das una fecha si luego lo atrasas tres meses más, ¿vale? Igual hicieron el año pasado que dijeron que saldrían las guerras de clubes. Y luego anunciaron que saldría para este año, ¿vale? Lo atrasaron un año completo. Con lo cual mejor no den fechas y díganlo cuando ya lo tengan listo. Pero Frank ha seguido respondiendo lo siguiente. Dice así. Hay una razón por la que nunca damos fechas exactas para las funciones. El desarrollo de juegos no es un proceso lineal. Y aquí vuelvo a darle la razón al chico de antes, no a Frank. ¿Por qué? Porque sí es verdad que tú no das una fecha exacta, pero nos estás diciendo, va a salir en la segunda mitad de 2020. Dijeron primero. Luego, pues nada. Dijeron que no, que lo sacarían a finales de 2020. Luego, al final, lo volvieron a atrasar para mediados de 2021. Estamos a mediados de 2021 y no ha salido. Lo han vuelto a retrasar esta vez a noviembre. ¿Y qué pasa en noviembre? ¿Lo van a volver a retrasar? No se sabe, pero esperemos que no, ¿vale? Con lo cual aquí le doy toda la razón a esa gente que se está enfadando, ¿vale? Saben que casi siempre la razón se la suelo dar a Supercell porque pienso que la gente se enfada por tonterías. Pero esta vez creo que están totalmente en lo cierto. Pero como siempre, díganme ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios, gente. Y nada más, espero que les haya encantado el video y si es así ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse para más, si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Pero que muchísimo y... No, bueno, pues es el video, gente. Chao.